Mita apoya e International Conference Aki e Prome Conference Naruba pamotivo que de manejo integral para nos mochanan, de manejo integral para nos jovenan e énfasis continuamente tawardo por ni riba e condicionan para buporting jovenan excelente de nosa sociedade. Na inicio de mi persona como ministro de Asuntaná Social, manejo para juventud continuamente me avisa, me quiera e me convenci con un joven excelente de nosa sociedad. Nos tem jovenan con joven talento, nos tem jovenan con joven potencial, pero con falta quizás é guía, con falta é apoio para por logra saca é máximo de potencial aki. Continuamente, doi repetir aki, me tawardo recordar doi experto nam, den efelt social, que pavo por logra e generation of leaders aki, e generación de líderes aki, pomese por crea condicionan con un polanta de un ambiente que tawardo protegi. E visión de fundación de hende hombrero para tinta hombrero para reconocer una rola e identidad. De dos, para aceptar, assumir una rola e identidad, para influenciar de una manera positiva. Nos misión, la misión de fundación de hende hombrero está para estabilizar el hende hombrero de aspecto social, maximizar el potencial de hende hombrero. Fundación de hende hombrero está enfocando a la estructura familiar, estructura familiar, pero también relaciona familiar. De manera menestra, me sacaba, no está parte de un familia, un familia tatá, mamá, yunan. Y hende hombrero no porwardo lo vida. Nos mis realizamos, nos mis también, que si nos como hende hombrero, si nos no, hacen los best. Y tiene su consecuencia, no. Y consecuencia, no, da nos mucha, no. Pero no es una cosa que nos estábamos viendo. Si yo para que esto no va con relación está aquí en la ruta, especialmente para el casamiento, esta un tiqui dolor para la vida, con nuestra cabeza, nuestra líder de divorcio del año 2010 en nuestra región, fundación, líder del divorcio. La fundación de hende hombrero no quiere para no estar líder más del divorcio. Nos quiere buscar modo para sostener la relación, para nosotros ayudar a la hende hombrero a comprender también, de manera de valorizar, rol, identidad, pero para nosotros asumir la responsabilidad. Y responsabilidad no significa correr divorciar. Para que sean jóvenes, como líderes de nuestra sociedad, tenemos una familia muy fuerte. Y para que sean jóvenes muy fuertes, tenemos una hende hombrero que está comprendible, que está protegida y que está comprendido también en la escena familiar. Es decir, me requiere la esencia y la relación importante entre un bienestar social para la y la comunidad y la importancia de la hende hombrero aquí en Naruba. Música 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 Música